Misión Solidaridad Brigada al Día Nuestro compromiso es con la gente y en esta oportunidad le llevaremos adelante el caso de una familia que ha llegado desde Potosí No todos están en las mejores condiciones y de verdad que precisan de ayuda Ha llegado desde el municipio de Lallagua, esta familia de una mujer prácticamente que está muy desesperada Es mamá de cuatro pequeños y además tiene el cuidado de su padre, una persona de la tercera edad Ahora uno de los niños de tan solo nueve años tiene problemas con la vista, se cayó de cabeza y desde ese momento tiene dificultades para ver Necesita un tratamiento, pero al margen de eso esta familia requiere de ropa por ejemplo y de alimentos De verdad Héctor que su situación es bastante difícil Si alguien podría colaborarnos, algún galeno que pueda especializarse en el tratamiento de este pequeño Y también una revisión netamente a toda la familia, de verdad que se los vamos a agradecer A esos corazones solidarios que también puedan brindarle un lugar donde pueda pernoctar Vamos a conocer un poco más de este caso que conmueve el corazón Llegaron desde Lallagua mamá, cuatro pequeños y su abuelito Su historia está ligada a la pobreza y a una necesidad no solo en comida o vestimenta, sino también en salud La señora Paulina es madre sola, habla en quechua tan cerrado que necesitamos que alguien pueda traducir Ahí nos cuenta como está sufriendo estos últimos años, trabaja en lo que puede, pero no le alcanza para alimentar cuatro bocas El pequeño John tiene nueve años, se cayó tiempo atrás y ahora se toma la cabeza y se frota los ojos Hay un problema ahí, está dejando de ver de manera progresiva, necesita un oftalmólogo que pueda revisarlo y decirle que puede sanar Como a su papá les ha abandonado, extraña mucho, ha empezado a llorar, su vista ha empeorado, tiene fuertes dolores de cabeza, dice Estaban con abarquitas, algunos sin medias, no hay para zapatos, mucho menos para ropa y comida Esta manta que lleva a la pequeñita es la primera herencia de su mamá Usa una pollerita, un sombrero rojo y no le gusta mucho la cámara Tal vez el mal humor, se debe a que no habían comido durante todo el día Ojalá que igual se hiciera, pues que no se caiga Ella no tenía nada para comer, no tenía nada para darle a sus hijos Y se ha venido a la casa de su papá Y ahora ella, él le ayuda, pero ella es de la tercera edad Tampoco puede mucho, porque ella pastea ovejas allá Su abuelito también quiere decir algo, son 70 años de vida donde ha visto solo lo necesario Hoy llega a La Paz para pedir ayuda para su nieto, también en alimentos y ropa ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? ¿A agricultura? Agricultura Como sufre la gente y nosotros no sabemos, ¿verdad? Esta familia estará en la Plaza Obelisco de la Ciudad de La Paz la tarde de este martes desde las 14 horas Esperando por usted, si tiene algo para llevarle, dese un tiempito de solidaridad, de apoyo al prójimo Esta señora, los pequeños y este abuelito, se lo van a agradecer Misión Solidaridad Brigada al Día